Durante la conferencia de prensa mañanera se dio a conocer que el empresario regiomontano, Carlos Bremer, fue quien a través de la fundación Butaca Enlace, adquirió la casa subastada por el gobierno federal y que perteneció al chino-mexicano, Senli Ye Gon. Se lograron comercializar cinco inmuebles y se obtuvieron 125.8 millones. De este total, 102 proceden de la venta de lo que es la joya de la corona, que es la joya de la corona, pues la mansión en Lomas de Chapultepec. ¿Quién compró la casa? Fue la fundación Butaca Enlace. Es una fundación que ha apoyado el deporte desde hace 11 años, ha apoyado que más de dos millones de jóvenes participen en eventos deportivos. Nos comentaba su director que apoyó a alrededor de 53.000 alumnos destacados para ir a los Juegos Panamericanos en 2011, y bueno, el representante de dicha fundación y quien compró la fue un empresario con sentido social, Carlos Bremer. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la destacada participación de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos, conformada por 541 atletas. Quienes lograron el tercer lugar en el medallero panamericano, con un total de 136 medallas, 37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce. El total son más de 200 millones de pesos, 222, se va a entregar a partir del jueves, que terminen ya de regresar de Perú. Bueno, ¿cómo se va a reunir este dinero? Pues ya vimos, son 120, 100 de la casa de las lomas, más 20 de otros bienes, alrededor de 120, y 100 más de un fondo dedicado al deporte de 500 millones que se autorizaron para este año. Se van a utilizar 100 de ese fondo de 500, de modo que nos va a alcanzar. Es un ánimo distinto, es un ambiente nuevo, aunque digan lo contrario nuestros adversarios. En México hay alegría, hay entusiasmo, es otro país, es otro humor. No existe ya el mal humor social, o está limitado a pequeños grupos que poco a poco se les va a ir quitando ese mal humor y se van a ir alegrando junto con millones de mexicanos que estamos celebrando este cambio verdadero. En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Ejecutivo Federal señaló que es histórica y motivo de satisfacción la atención que ahora se le está dando a los jóvenes, y citó como ejemplo el casi un millón de trabajos para jóvenes como aprendices, generados a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa significa una inversión que no un gasto de 40 mil millones de pesos al año. Todo esto es posible porque no se permite la corrupción. Todo lo que se robaban ahora se utiliza para financiar estos programas y también se puede tener presupuesto. Asimismo, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, añadió que Jóvenes Construyendo el Futuro tiene ya presencia en 96% de los municipios del país y dijo que se están haciendo esfuerzos para que en próximas semanas se incorporen a jóvenes indígenas. Bueno, presidente, informarle hoy, Día de la Juventud, cómo vamos en números en este programa. Al día de hoy tenemos 905 mil jóvenes aprendices alrededor del país que se están capacitando. Tenemos 181 mil tutores que están enseñando a los jóvenes sobre sus oficios, sobre sus actividades, sobre sus empresas, talleres. Tenemos 157 mil centros de trabajo que van desde el pequeño comercio hasta empresas más grandes. Finalmente, sobre la corrupción de las aduanas se enfatizó que se realiza una limpia, porque no solo había un ambiente podrido, sino que el crimen organizado también tenía el control de algunas de ellas. ¡Gracias!